Se equivoca el que dice que esto es solamente un acto para promulgar una ley del divorcio. Se equivoca quien dice eso. Se equivoca también quien dice que esto es un acto para dividir las familias o que las familias solamente pueden ser interpretadas de la manera tradicional. Este acto en el cual promulgamos una ley forma parte de decisiones que hemos tomado en este gobierno. La decisión de promover que todas las coahuilenses y los coahuilenses ejerzan todos sus derechos con responsabilidad. Porque en la medida que todos tengamos todas las libertades, este Estado avanza. Pero también en el hecho de que alguien por pertenecer a un grupo, a un género, a una religión, a una preferencia sexual, no tenga todas las libertades, el resto de la población tampoco las tenemos. Entonces, aquí estamos decididos a que todos ejerzan con responsabilidad todas sus libertades. Estamos decididos a modernizar nuestro marco político. Estamos decididos a luchar contra todo tipo de discriminación. Contra todo tipo de discriminación. Si tuviéramos tiempo y a lo mejor fuera un tema exactamente de discriminación, yo daría muchas cifras que nos harían a todos pensar cómo hoy no somos felices porque no podemos respetar a los demás como sociedad. Decirles que en este tipo de discriminación, la de la mujer, la discriminación que se ejerce hacia la mujer, en nuestro país es terrible. Que es producto normalmente de ignorancia. Que es producto normalmente de inseguridad del otro género. Que es producto normalmente de tradiciones obsoletas que violan los derechos humanos. Voy a darles algunas cifras de encuestas hechas, en este caso, las que siguen, a mujeres. Se les preguntó a las mujeres, a un grupo de mujeres. Es una encuesta que tiene validez nacional. La primera pregunta le dicen, ¿pide usted permiso para decidir por quién va a votar? El 7.7% de las mujeres dijeron sí. Yo tengo que pedirle permiso a mi pareja o a mi papá. ¿Por quién voy a votar? El 10% pide permiso para usar un anticonceptivo. No avisa, pide permiso. El 21% para participar en actividades sociales. Valga ir a una quermés, pertenecer al grupo de la iglesia, o pertenecer a un grupo social, o ir a acompañar al niño a un equipo de fútbol. El 33% de las mujeres en este país pide permiso para salir de casa durante el día. El 24% pide permiso para las compras del gasto diario, es decir, dame chance de ir a comprar lo de la comida. Y el 44% de las mujeres de este país pide permiso para ir a una reunión por la noche. Pero podemos seguir con las cifras, les voy a dar otra. En delitos iguales, esta es una cifra de una entidad de la República, porque no se ha hecho en todas partes el estudio y ojalá lo hagamos acá. En delitos iguales, vamos a decir robo, cuando se miden los dos universos, hombres y mujeres, las mujeres reciben una sanción de un 30% más alta que los hombres. Es decir, si agarramos a 100 personas, hombres y a 100 personas mujeres, el promedio que se dio en esta entidad es que a las mujeres las castigaban con un 30% más de cárcel que a los hombres. En trabajos iguales, resulta que la mujer en trabajos iguales gana en porcentaje, obviamente no en todos los casos, 30% menos que el hombre. Es decir, alguien contrata a una mujer para que esté en una línea de producción y contrata a un hombre que va a estar en la línea de producción. Y lo más seguro es que la mujer reciba un 30% menos de sueldo que el hombre haciendo el mismo trabajo. Por lo tanto, nosotros estamos decididos en este gobierno a terminar con prejuicios, ignorancias y a que la mujer ocupe el lugar que le corresponde en el desarrollo de una sociedad. También estamos decididos a hacer procesos menos burocráticos, que generen menos costo a la sociedad, que por lo tanto propicien menos oportunidades de corrupción, que también terminen con prácticas violentas. Hoy en la actualidad hay 21 causas de divorcio, ya que hay muchos jueces y abogados. Pero algunas, como la injuria, por ejemplo, se tiene que demostrar de tal manera que en muchas ocasiones, para acercar los elementos de prueba, se tiene que recurrir a testimonios de hijos y familiares, que una vez concluido el proceso, no solamente dividieron el matrimonio, sino dividieron a las familias. Dos mil cuatrocientos divorcios, más o menos al año, son de este tipo. También vamos a luchar en contra de los prejuicios, que atan a los pueblos y que créanme ustedes, que producen y provocan retrasos y sobre todo provocan violencia. Durante el proceso de que presenté yo la iniciativa, tuve contacto con muchas personas, desde aquellos que me decían que atentaban contra la familia. Yo creo que lo que atenta contra la familia, en todo caso, es que se acabe el amor entre quienes la fundaron. Y que el estar en la vida en común, represente una carga emocional para ellos. Hasta quienes me decían que esto iba a perjudicar a la sociedad, a los cuales yo les respondo que la mayor parte de los divorcios en este Estado y en este país no son necesarios, son divorcios voluntarios. Y que si así fuera la discusión, entonces que discutiéramos los otros, no esos. Pero además, cosa que no es cierto, la afirmación esa que se me decía no es cierta, pero que además, entonces también trabajamos en el tema de cuándo se toma la decisión para el matrimonio. Porque nuestro Estado, por ejemplo, es uno de los que mayor número de embarazos prematuros tiene. Ahora, con el trabajo del DIF y de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Salud y Educación, creo que estamos disminuyendo ese indicador. Porque esa es una de las partes para el inicio del matrimonio. Que le demos a la mujer y al hombre herramientas para la vida. O sea, esa fue uno. Pero el más recurrente y creo que tal vez el que más fuerza insistiva tiene y el que más se me cuestionó y el que más se discutió en los medios, no tiene relación ni con el amor, ni con los hijos, ni con el matrimonio sagrado, ni con la relación en pareja. Tenía relación con el 50% que ahora los hombres, en algunos casos, van a tener que entregar a sus cónyuges cuando se divorcian. Hoy lo que sí va a haber en el futuro es un reconocimiento de verdad, y no solamente el 10 de mayo, de que la prosperidad de la familia, en lo que cuenta, en los activos, porque todo lo demás es bien padre, no te quiero mucho de todo esto, es bien padre, ¿no? Pero los activos del hogar va a ser efectivamente de la mujer.